Vamos a continuar la clase informática. ¿De qué se trata la clase de informática? Pues, de hecho, ustedes llevaron, el año pasado, llevaron una clase, el mismo nombre, informática. ¿Verdad? Entonces, no sé, me gustaría escuchar qué vieron, ¿verdad? El año pasado la clase informática, de repente, para evitar redundar, ¿verdad? En algo que ustedes ya manejan. No sé, si me hacen el comentario, ¿sí? Rápido, ¿verdad? De lo que ustedes recuerden, que trabajaron el año pasado en la clase informática. Si nos ayuda con ello la compañera Paola, o Iris, o Karen. Bien, si no, pues, avanzamos igual. Ustedes me indican ahí, de repente, bien, profe, ya lo vimos. Bueno, entonces le damos, le damos vuelta a la hoja. Bien, entonces, vamos a trabajar, Jones, con un libro, libro de informática, este que estoy, estoy proyectándoles, ¿verdad? Voy a irme en la parte de arriba, para que ustedes puedan ver, para que puedan ver, pues, las unidades y los temas que se van a desarrollar, ¿verdad? Desde empezando de la unidad 1, que se llama informática, la unidad 2, la evolución de la informática, unidad 3, seguridad informática, 4, historia de la computadora, unidad 5, la computadora, unidad 6, el procesador, unidad 7, periférico, gerrandura de expansión. Bueno, luego, bueno, esto sería, básicamente, el primer semestre, ¿verdad? El primer semestre, trabajaríamos con estos temas de aquí, ¿verdad? Todos estos del primer semestre, ¿verdad? Todos estos que están acá, ¿de acuerdo? Y en el segundo semestre, ¿verdad? Trabajaríamos con estos que están acá abajo, ¿de acuerdo? Entonces, sería el primer semestre, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar trabajando con, leyendo un poco, ¿verdad? Y tratando de llevarlo, resumirlo de la manera más práctica, más eficientemente posible. Y iniciaríamos con lo que es el concepto de informática, ¿de acuerdo? Entonces, vamos adelante, entonces, vamos adelante. Bienvenida ahí nuevamente a la compañera Yuleisi, ¿verdad? Acaba de conectar y, lastimadamente, nuestra compañera todavía no logra hacer su conexión, Alejandra. Bueno, bien, entonces, vamos a iniciar. Esta materia es una, básicamente, es teórica, ¿verdad? Ya lo pudimos ver ahí, hay varios. Ah, se le había ido la luz aquí. Ok, muy bien, entendido, compañera Yuleisi. Bien, muy bien. De igual forma, lo que yo acabo de explicar, ¿verdad? En la clase de programación, yo lo grabé, grabé la reunión, los dos segmentos de reunión. Entonces, voy a tratar de subir esas grabaciones a YouTube. De YouTube voy a generar un enlace, un link, para publicarlo por medio del Edmodo. ¿Verdad? Dentro de la clase de programación voy a poner los links para que, en el caso de la compañera Yuleisi, que tuvo ese percance, de energía eléctrica, pueda entrar al link y poder ver lo que explicamos, ¿verdad? La parte que ya no pudo ver. Igual lo voy a hacer por la situación de la compañera Alejandra, que tiene problemas de conectividad, y por algún otro compañero, ¿verdad? De repente hoy no pudo estar por situación de trabajo u otro, ¿verdad? Entonces, continuamos, pues. Tenemos nada más una hora clase en esta materia. Entonces, vamos a tratar de avanzar lo más rápido que podamos para continuar con la siguiente clase, ¿verdad? Muy bien, veamos. Entonces, vamos a entrar con el primer tema, que es la informática, ¿verdad? ¿Verdad? Ustedes me indican, jóvenes, si voy muy rápido, vamos a hacer un poquito de lectura, ¿sí? Y, o si no me escuchan, ¿verdad? De hecho, si no me escuchan de antemano, ¿verdad? ¿Sí me están escuchando bien, compañera? Sí. Sí, pero... Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, veamos bien. Informática dice que es un conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de datos mediante el uso de la computadora, ¿verdad? En general. Muy bien. Entonces, ese concepto lo vamos a dejar hasta aquí, ¿verdad? Hasta aquí. Hasta donde dice general, ¿verdad? Este concepto, solo lo que está embarcado en verde, va a ser nuestro concepto. Un poquito, poder hacer, tratar de trazar una línea mejor así. Bien. Para que ustedes puedan tomar ahí, capturitas, si gustan. Hasta aquí, ¿verdad? Está marcado en verde, ese sería nuestro concepto de informática, ¿verdad? Y voy a marcar con una línea de un color diferente, con una doble línea, lo que es... Para mí, ¿verdad? Lo que es informática es en dos palabras, ¿verdad? Entonces, es procesamiento automático, ¿sí? Pero, el concepto general, conjunto de conocimientos científicos y técnicos que hacen posible el procesamiento automático de los datos mediante el uso de computadoras. ¿Sí? Trato de resumirlo. ¿De acuerdo? Entonces, el concepto general está en verde y lo que está en rojo es la forma más resumida que si yo el día de mañana yo le pregunto, le digo, ¿qué es informática? Usted me tiene que decir o tiene que saber procesamiento automático mediante el uso de computadora. ¿Verdad? ¿Sí? O proceso automático utilizando la computadora. ¿Verdad? ¿Me explico? Porque eso es la informática. Informática, jóvenes. De hecho, la informática tiene un... Tiene un... Creo que más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? La palabra informática proviene de... Del francés informatic, ¿verdad? Informatique. Y viene de la unión o la conexión de dos palabras. Información, ¿verdad? Y automático, ¿verdad? Y si nosotros vamos un poquito fijados, podemos ver que aquí está lo que es inform... Información... Y mática de automática, ¿verdad? Entonces, en pocas palabras, la informática es poder hacer la información de manera automática, ¿verdad? Y cuando hablamos de manera automática, en pocas palabras es... Cuando ustedes escuchan algo que es automático, ¿qué se les viene a la cabeza? Lo primero, ¿qué es algo rápido o es algo lento? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes? Si algo les dicen a ustedes, hey, eso es automático, ¿ustedes piensan que es lento o es rápido? Rápido. Rápido, es correcto, muy bien, ¿verdad? La informática es eso. Nos permite poder hacer algo un poco más rápido. Imaginémonos esta... Aprendémonos esta idea. O sea, imagínense el tiempo que yo me tardaría en poder movilizarme, sacando lo positivo de esta situación, ¿verdad? Y como estamos creyendo en la clase, el tiempo que me tardaría en poder movilizarme desde mi casa de habitación hasta el instituto, hasta el aula de clase y que allí llegara yo a dar la clase, ¿verdad? Imagínense el tiempo. De repente puede ser media hora, una hora o más, ¿verdad? Igual el tiempo que ustedes pueden tardar desde movilizarme de su casa al colegio, ¿verdad? Pero la informática, ¿verdad? Por medio de estas plataformas y el internet mismo, en cuestión de segundos, nos conectamos y ya estamos en un solo... en una zona aula virtual, ¿verdad? Y ustedes me escuchan a mí bastante, porque yo el que más hablo y yo les escucho a ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, eso es ser la información rápida. Muy bien, entendemos clarito eso que es informática, ¿verdad? Es poder hacer la información rápida usando la computadora, ¿sí? Captamos ahí, cheque. Bueno, muy bien, ahora bien, 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 ahora, ahora dice aquí la informática como ciencia, ¿verdad? La informática como ciencia, porque todas las áreas, ya hablamos la lógica, ¿verdad? ¿Verdad? La lógica es una ciencia de la computación, ¿verdad? En los medios del razonamiento o la forma de pensar, podemos nosotros darle valor verdadero o falso o algo. Bien. Ah, miren, aquí está el acrónimo que yo les mencionaba. Y usted va a decir, ah, profe, usted lo estaba leyendo. De hecho, soy sincero, no lo había leído acá. Sí, lo manejaba. Ahí está, miren, información automática. ¿Miren? Ahí está, ¿verdad? Ahí está. ¿Verdad? Infor y mática. ¿Verdad? Va a decir usted, ah, pero si usted lo estaba leyendo, ¿verdad que no? ¿Verdad? Pero bueno, ahora bien, como ciencia, dice que hoy en día el mundo de las tecnologías, todas aquellas, estamos aquí, ¿ve? El mundo de las tecnologías, todas aquellas disciplinas que requieran del uso del método científico, por ende, existen objetos de estudio, se consideran ciencia. Ciencia es todo aquello al cual el ser humano estudia, en pocas palabras. Por tanto, la informática no tiene únicamente repercusión al campo técnico, sino también una ciencia, ¿verdad? Que tiene que ver con los sistemas de información en general, la obtención de procesamiento, distribución, acceso y sus implicaciones económicas, políticas, socioculturales. Por lo que actualmente no hablamos de informática, sino de tecnologías de la información, ¿verdad? Ese es el concepto más general. Más abajo, bajando, 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 como dice Cantifla. Bajando dice, borrando también. Acá abajo en el mundo moderno del cual los medios de comunicación convencionales, como las radios, periódicos, televisión y ciencia, están siendo reemplazados por las páginas web. Las formas tradicionales de comunicación, como el correo, escrito, telégrafo, teléfono y otros, se han sido reemplazados por celular y conexión a internet, ¿verdad? Entonces, podemos decir también, jóvenes, en base a esto que leímos, es que la informática, además de darnos, hacer automático y más veloz la información, también lo que hace, lo que ha venido a hacer, a sustituir, ¿verdad? A poder cambiar los medios de comunicación, ¿verdad? Lo que antes eran cartas, ¿verdad? Antes eran cuestiones físicas, ahora todo es cuestiones electrónicas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, miren, esto que está aquí ya lo resumimos, ¿verdad? La informática nos hace la información más veloz y que cambia lo físico a lo electrónico o digital, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí habla de la teoría general de la informática. De repente, sobre esto, jóvenes, yo lo que puedo hacer es mandarles, y de hecho, eso es lo que voy a trabajar con una parejita, esta materia, porque es teórico y de repente la teoría aquí en clase, pues ponernos a leer mucho nos va a arrepentirnos sueños. Yo estoy tratando de puntualizar. Entonces, lo que yo considere, lo voy a mandar así en un archivo PDF. No sé si ustedes tienen, ah, qué bueno, compañera Alejandra, que se pudo conectar al final. No sé si ustedes tienen o conocen o manejan el concepto de archivo PDF. ¿Alguien entiende, maneja lo que es el concepto de que es un archivo PDF? Si alguien tiene idea, diga que sí. Si no, diga que no. Pero no lo quiero saberlo para yo explicarlo. Jóvenes. ¿Están ahí o se fueron a cenar y no me invitaron? Sí, compañera Paola. Me apareció ahí como quería hablar. Muy bien. Bueno, entonces, el archivo PDF, lo hablo porque lo vamos a trabajar así. Un archivo PDF es como un archivo de Word, ¿verdad? O un documento, pero un documento electrónico, ¿verdad? Añadiendo a lo que estamos hablando ahorita de informática, ¿verdad? Ok, entonces, en el modo, yo voy a cargarles un archivo PDF, ¿verdad? De hecho, lo voy a enseñar.